hey 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 what's up everybody como están por acá como están por acá ya estoy viendo todos los clubes de fans de carmen uniéndose los míos también everybody showing love over here what's up what's up adri como estás adri andrea ximena cizac latina la familia de cizac presente en la casa nyc in the house angeli bueno i'm super excited about this live este 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 en vivo es muy especial para mí muy especial para mí yo honestamente no puedo creer yo no puedo creer que no hemos hecho este live nunca a pesar de yo seguir a carmen y siempre estar pendiente de lo que hace soy bien bien fan de de ella soy bien fan de todo lo que hace de seba de de los vídeos que suben bailando de su personalidad i got a lot of love and a lot of respect for this lady y voy a hablar voy a hablar un poco de ella antes de de traerla a este en vivo porque ustedes obviamente a través de sus redes sociales pueden ver la luz que proyecta que transmite y yo quiero decirles que es en ese no es ella solamente cuando la cámara está prendida así es ella entra con esa luz a todos lados aún cuando la cámara está apagada yo soy testigo de eso y pues nada voy a seguir hablando bien de ella pero pero quiero hacerlo con en su presencia para ochornarle un poco seguimos de fiesta con esta 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 salida de esta canción de water y y no pudo faltar a esta lista de en vivo una persona que quiero mucho vamos a darle la bienvenida vamos a darle la bienvenida están listos están listos la traemos ya sea suficiente suficiente ok aquí yo here we go let me get her over here Here we go, here we go ¿Cómo está usted? ¿Qué más? ¿Cómo está usted, Faye? Ah, Cere, pero qué hola Pero yo siempre Mira que yo he tratado de aprender ese acento Siempre lo machuco, pero el acento cubano Yo quiero decirles algo, cada vez que ella entraba Al set, porque cuando estábamos grabando Había muchos cubanos En Telemundo En Miami Y la verdad que, como decimos nosotros Los cubanos, se metía todo el mundo en el bolsillo Con esa luz que tú tienes, niña Y esa personalidad Y ella, oye, Pipo Es que claro La mayoría del crew era cubano Y yo tengo que decir que es el mejor Crew hasta el día de hoy Que yo he tenido en mi vida En esa novela Y todos se portaron tan bien, Jen Que de verdad que yo entraba ya como Ajá, Cere, qué bola Era lo único que sabía decir Te amaban, te amaban, te amaban No sé, yo Yo la verdad, mira Cuando uno graba Y tú lo sabes Cuando uno graba una novela Te pasas horas y horas Y horas Y horas Y horas con esa persona Y con ese elenco Y con ese equipo de trabajo ¿Tú te acuerdas Cuando estábamos grabando Las promos en el desierto? ¡Ay! Con el desierto Ese calor Y entonces tú Oye, tú vives cosas que Imagínate que no te caiga bien La persona con la ventana O sea, eso fue complicado O sea, yo me acuerdo que Yo llegué a Miami Era la primera novela Mi corazón insiste Y bienvenidos a todos Que se están conectando Que saben porque son fans De la novela Y que esperaban este live De verdad, con muchas ansias Miguel, cuando yo llegué a Miami Era la primera novela Que yo hacía fuera de Colombia Este Y recién llegábamos Y nos dijeron No, nos vamos a ir a Las Vegas A grabar unas promociones Para tenerlas Que esto, que lo otro Y necesitamos que se levanten Súper temprano Porque queremos un plano Con la moto Ustedes en el desierto El sol saliendo O sea, todas las cosas Y yo decía Pero, ¿cómo? Yo no sé Yo creo que me levanté Como a las 3 de la mañana El frío El frío El frío Que hacía en ese desierto A las 3 de la mañana 4 de la mañana Ahí El sol comenzó a salir Como 4 y media Y entonces era Giancarlo debajo Yo encima Desnudos Con una sabanita Y con ese frío Y con ese frío Éramos dos chicas Éramos dos chicas O sea Éramos dos nenas Acostadas Es cierto Y me acuerdo Que el director Solamente decía Bésense Dios mío O sea Una y otra vez Una y otra vez Y nosotros En medio del beso Era como Bueno, ¿y qué más? Ya nos movimos para aquí Ya nos movimos para acá Ya me pasó la mano Agarra perfil Agarra la frente Agarra la frente Los detalles Es que así es ¿Me entiendes? Cuando uno Hace esas escenas de besos La gente Obviamente la ve toda O sea Glamburificada Y todo Pero el proceso de Pero aún así En esos momentos De frío Yo tengo que decirlo En esos momentos O sea Que pueden llegar a ser incómodos En esos momentos Que uno dice Ay Dios mío ¿Cuántas horas llevamos? Este calor O sea Hacerlo contigo Fue de las experiencias Más bonitas Que yo he tenido En mi vida Trabajando en la televisión Porque de verdad Que eres toda una profesional Y yo dije que iba a hablar Seguir hablando De ti Bien Pero ya en tu presencia Mucha gente Obviamente O sea Es fácil que tu belleza Tanto física Como interna O sea Sea lo que resalte Pero Tú eres una gran actriz Y yo sé que lo sabes Y lo sabe todo el mundo Pero No me siento como Te he dicho suficiente Quiero decirte más Tú eres increíble De verdad Tú eres Extremamente talentosa Y pues nada O sea Para mí es un placer Que estés en este envío Con nosotros Muchísimas Muchísimas gracias Por todas esas piropos Y todas las flores Que me echas Realmente Yo me la pasé Increíble contigo Tú O sea Obviamente Era la primera vez Que trabajábamos juntos Es complicado Como enfrentarse Como a nuevas personas Que tú no conoces ¿No? Pero ya una vez Te conocí Ya en el set Yo decía Qué bacano Porque además Tú también tenías Esa buena energía Siempre con la gente O sea Tú siempre Saludabas a la gente Siempre llegabas Y la gente también Te quería mucho Pero había algo de ti Que a mí Me llamaba mucho La atención Y es esta pasión Obviamente Que tienes por la música Y tú En cualquier huequito Que había Tú comenzabas a cantar Y yo decía Este man Cómo hace Para estar aquí En la escena Pero al mismo tiempo Estar pensando Y estabas pensando Ahí dándole La nueva canción Lo que venía Entonces Trabajando en la música Muchísimo Muchísimo No solo como actor Sino como cantante Y aquí Delante de todo el mundo Me declaro fan Tuya Porque a mí me gustan Tus canciones Y las tengo en mi playlist Y toda la cosa O sea La verdad Si me las rumbeo Pues qué rico Qué rico Eso Yo me acuerdo Yo me acuerdo De esos momentos Yo entraba con la guitarra Al camerino Y yo decía Esta gente Dios mío Seguramente están En el otro cuarto Diciendo que se calle Ya por Dios Pero La razón por la cual Hacíamos eso Porque también Los temas Tuve la dicha De tener temas En novelas Y el tema principal De esa novela Fue mi corazón Insiste Y estábamos buscando El tema Nosotros estábamos buscando En algún proceso En el principio Cuál iba a ser el tema De la novela Y pues Nada Y pues Yo Tuve la dicha De que se nos ocurriera Esa canción Y Y esa canción Es divina O sea Divina Canta un pedacito A ver Un pedacito A dueto A dueto O sea Tienes que Cuando yo pare Sigues tú Pero Recuerden que yo no canto Yo no soy cantante Hágale pues A ver Quise quitarme El sabor De tus besos Con otra Traté De arrancar Tu recuerdo Y Fracasé Inútil Fue Quise Intentar Ser infiel Y olvidarte De tanto Sufrir Casi Llego Hasta Odiarte Ya lo Ves Me Equivoqué Por más Que quise No Logré Sustituirte Y Vuelvo a ti Porque Mi corazón Insiste Te amo Es que sí Yo hago mi vida Del viento Te amo en la distancia Y el tiempo Te amo en la alegría Y el llanto Te amo tanto No sabes cuánto Te amo con mi cuerpo Y mi alma Te amo como ya No se ama Te amo Sin poder Compararte Te amo Como nadie De amarte Te amo Dios mío Dios mío Dios mío Esa es una de las canciones Que cada vez Que hacemos Los conciertos Cada vez Que hacemos Los conciertos Esa es una De esas canciones Que no puede Faltar Que no puede Faltar La gente Te la pide No pues Más de pedirla Es una canción Es una de mis Favoritas también Y me trae Tantos lindos Recuerdos Y no hay nada Más rico Que hacerle Hacia el micrófono Y escuchar Que todo el mundo Se sepa La canción Y que la cante Eso es un sentimiento Sumamente Sumamente Bien bonito Mira pero Hablando de música Hablando de música Yo veo los videitos Que Yo veo los videos Que tú subes Yo así Pero es una usada Pero O sea Los videos Que ustedes suben A veces A mí me O sea Yo Yo lo disfruto tanto Mira Le contestamos Algunas preguntas Por favor A ver A la gente que está Claro que sí Dice Ese Villalobos Me encanta Dios mío Hagan segunda temporada Ay Dios Tú te imaginas Segunda temporada Mi corazón Reinsiste Toca llamar Anita Lajewska Otra vez Ay como amo Yo a Ana Lajewska O sea Tú no la amas Yo la adoro Yo también O sea A mí me encanta Yo se lo decía Yo hablaba con Y yo decía Tú O sea Tú eres Tú estás loca Sí De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera posible ¿Quién más estaba en esa novela con nosotros? Estaba pues Angélica María La María Pues primerísima actriz Que era mi tía abuela Que vive O sea Oto y Angélica O sea Su hija Viven a cuatro casas de mí en Los Ángeles Ah sí Yo me Yo me encuentro Angélica Yo me la encuentro siempre Siempre Ay Angélica es divina Estaba Carlos Ferro Ferrito Mauricio Henao Mauricio Henao también Oye había Paloma Márquez Paloma O sea Había un montón de No Yo la pasé muy bien Mira Digamos que para mí fue súper difícil Porque como te digo Mi Jen Era la primera vez que yo salía fuera de Colombia Y yo estaba completamente sola en Miami ¿No sabía eso? ¿No sabía eso? Era la primera vez Y sabes que es lo más chistoso Que pues tú sabes que yo soy súper apegada a mi familia Y yo había pensado que mi mamá me acompañara A estar pues conmigo durante toda la novela Porque Sebastián estaba en proyecto Sebastián estaba haciendo un proyecto con un canal aquí en Colombia Entonces no podía ir Y a mi mamá le negaron tres veces la visa Tres veces se la negaron Pobrecita O sea Y yo Sola Íngrima En Miami Todo el mundo con su familia Con su vida Y me acuerdo que tú me decías Carmencita Lo que necesites Este Nada Molesta Pero a mí siempre me dio pena Como molestar Tú te dejas querer muy fácilmente O sea Cuando yo era el mundo O sea Ahí cuando entraba ella No existía más nadie O sea Eso Cubano Todos esos cubanos Gozaban contigo Ay cómo los amo Cada vez que hoy Tú tienes O sea El sabor El sabor colombiano De donde tú eres La indocingracia O sea Se parece full Es como caribeña ¿Me entiendes? Claro Claro Porque somos caribe Entonces como que hay conexión Como que la gente Como que hablamos el mismo lenguaje Exacto Exacto O sea Hay muchas similitudes Que O sea Pachangueros Piesteros Y la pasamos La pasamos La pasamos muy buena Se trabajaba duro Pero también se pasaba muy bueno Se pasaba demasiado Oye ¿Tú volverías a hacer novela? Yo Dale O sea Dime ¿Qué hacemos? Vamos O sea Porque tú has seguido actuando Pero obviamente en inglés y todo Pero me refiero como Una serie en español Toda la cosa ¿Lo volverías a hacer? ¿O lo tienes como descartado? Muero por hacerlo Muero por hacerlo O sea Totalmente Lo que pasa es Tú sabes cómo es O sea Yo O sea Han habido propuestas aquí y allí Pero O sea Quiero encontrar esa historia Que 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 enamora a uno Que uno dice Ok Si Si ya sabemos Las horas que requiere de uno Sí Y el esfuerzo Coño Vamos a asegurarnos De que por lo menos Sea una historia Que Que enamore Y que Que realmente O sea Me me encante ¿Me entiendes? Total Ha sido eso Ha sido cuestión No Aparte ¿Sabes qué? También creo que Pues tú también estás súper metido Con el tema de la música Y la música Es igual O hasta más pesado Que la actuación ¿Sabes? Las giras Los conciertos Todo eso Totalmente Totalmente O sea Y además Es una de mis Es una de mis Pasiones Fue mi primera pasión Pero Pero yo Por una buena historia Por una buena historia Y Y contigo en el elenco O sea Yo me lanzo de una Vamos a ser ¡Eso! O sea Yo Yo rodearme de personas como tú Y que Que como actrices Porque uno Como Es como todo en la vida O sea Uno como actor No solamente actúa O sea O sea No es la acción Es la reacción también Entonces O sea Una escena Solamente Llega Al nivel Que Ambos ¿Me entiendes? O quienes estén en la escena Depende mucho De lo que te da la otra persona Total Es muchísimo Trabajar con Con personas como tú Y yo me Yo me lanzaría de cabeza Ay Que me enamore así Que me encanta Le decimos a Pues mijito Yo creo que te va a llegar Porque si ya te han Te han hecho propuestas Y todo Solamente es que llegue la correcta Y ya Exacto Para que digas que sí Encantado Mira Y otra cosita A ver Si tienes alguna pregunta Si tienes alguna pregunta Pregúntenos Que vamos a A contestarle Cualquier pregunta Que Bueno No cualquier pregunta Pero que Me voy a hacer que Que Mira Lola Lola ¿Cómo era 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 Una salamandra Una salamandra La salamandra Era una salamandra Que me hicieron Desde el día 1 Yancarlos En esta parte De acá O sea Aquí Y tú tenías que ir De la hacer de nuevo Y se te borraba O sea Y en ese entonces Yo no sé qué pasaba Pero me lo hacían Todos los días De grabación Era Aparte de la hora De maquillaje Era hora y media Retocándola Pinche salamandra La cosa La toalla Se ensuciaba O sea No Yo no podía Ponerme ropa blanca Porque la salamandra Me acompañó Como 8 meses Y no era así Era una vaina así No Era 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 la mamá De la salamandra O sea Era la salamandra Era la salamandra O sea Yo me acuerdo Y decía Dios mío Yo me acuerdo La cantidad de veces Que a mí Te tenían que retocar Esa salamandra Y sabes Que es muy chistoso Cuando teníamos Escenas de cama Que de pronto Pasabas la mano Decían Corten No, no, no No la toques muy duro Porque se le borra La salamandra Y uno Yo le quité un ojo A esa salamandra A la cola Ay Dios mío ¿Qué? Ay Dios mío De verdad Que la pasamos muy bueno Qué buenos tiempos esos La pasamos súper bien Y felicidades por todo Lo demás Que ha seguido haciendo O sea Que desde el cinceno Hasta ahora Te hemos disfrutado En tantos proyectos En mi vida Y pues nada Es toda una profesional Yo les voy a decir algo Yo cuando Cuando hago Cuando hacía una canción O sea Especialmente Durante ese Durante ese tiempo Yo Se la mostraba a Carmen Y yo hasta el sol de hoy Cada vez que O sea En ocasiones Cuando saco un tema Yo la contacto Por mensaje directo Le digo Mira este es muy sencillo Dime qué piensas Porque O sea Yo sé que A ti te encanta la música Tienes muy buen gusto Para la música Y pues tu opinión Siempre me da Y le mandé water Cuando salió water Sí Que la invitamos Que la invitamos A que hiciera un cameo En el video Ok Pero no pudieron Tú y Sebas No pudieron Porque estaban Mudando cosas Sí No Cuando tú me llamaste A decirme Carmencita El cameo Para el video Y yo inicialmente Fue como Sí Qué cool Cuenta conmigo Y con Sebastián Por supuesto Cuando vemos Que estamos en este apartamento Que todo está Y yo O sea Este apartamento No está bonito O sea No tengo Dónde echarme El agua Encima Marica no Marica Oye Te escucho Súper lejos ¿Me escuchas lejos? Sí Súper lejos Ay porque Estaba tapando Estaba tapando La bucina Ahora me escuchas mejor Ay claro Y yo así Dios mío Me sigo volviendo sorda Y gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo le quiero Yo le quiero mostrar esto Pues es de mis canciones favoritas Pero porque Ténganme paciencia Es de las que más Me han gustado Tuyas Ok A ver Pero lo pongo acá más cerquita Para que se escuche sabrosito Para que se escuche Sabrosito La tengo en mi playlist Y todo Ahí escuchan Que escuchan A mí me gusta el inicio Por esto Ya te voy a decir por qué Otra vez Óyeme Esta canción Bajito es Cuéntame la historia De esa canción Cómo salió esa canción A mí De mis preferidas Te tengo que decir Qué rico O sea Yo esa canción Yo estaba en República Dominicana Yo estaba en República Dominicana Grabando un video Con gente de zona O sea Ok Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que me estaban Maquillando y avistando Para hacer el Para empezar a firmar el video Y yo tenía la guitarra conmigo Y estaban las puertas abiertas Y yo estaba viendo el mar Y el O sea Era una cosa magistral O sea Un paisaje bello Y empiezo a tocar los acordes Y nada Empiezo como a tararear una melodía Y durante todo el proceso De De filmación Yo fui tarareando la melodía Y fui poniéndole letra Y poniéndole letra Y poniéndole letra Y en ese viaje Escribí la canción Pero yo viví con esa canción Unos meses Antes de grabarla Yo cada vez que estaba En una En una fiesta Porque a mí me gusta sentir La vibra de la gente O sea Si les gusta o no ¿Me entiendes? Claro Y ahí estaba Y yo la cantaba aquí y allí Y yo veía que la reacción Y la gente decía Tócalo otra vez Tócalo otra vez Me gusta Me gusta Me gusta Y yo Fui a un estudio En Miami En una sesión con Mafio Y cuando llego a la sesión Con Mafio Estábamos trabajando En otro tema Y cuando él apaga La computadora Y todo Y ya nos estamos Alistando para irnos Yo le digo Bro Te quiero cantar una canción Para que me digas ¿Qué opinas? No Ni siquiera fuimos a grabar Esa canción Y yo Empiezo a tocársela Y a mitad Me dice Para, 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 para Ey Prende todo Vamos a grabarla Y estuvimos hasta el amanecer Grabando ese tema Que yo me tenía que ir a Puerto Rico Al día siguiente Y así fue que nació Así fue que nació Al día siguiente Estaba aquí en Money Morning En el estudio con Mafio Grabando su parte Entonces así fue que nació Esa canción A mí me encanta Porque es Tiene mucha sensualidad Yo no sé A mí me gusta A mí me gusta Tus canciones Justamente eso ¿Sabes? Como que Yo no sé Música Yo no tengo ni idea O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero cuando yo escucho Tus canciones Yo siento Que tienes como Un sello propio Como No sé Si es sensualidad Si es una fusión De ritmos O sea No sé Qué es eso Que tú tienes Que a mí Me atrae inmediatamente O sea Como que la canción Yo digo Uf, esta canción Está buenísima Qué sabrosa está Yo creo que Yo creo que La sensualidad Es un idioma Que todos Nos identificamos Con ese idioma O sea Yo creo que En algún momento De nuestras vidas Todos recurrimos A la sensualidad Y es una cosa Sabrosa Es uno de los idiomas Más románticos Y más ricos Que puede haber En la sensualidad Entonces yo Yo en lo personal Yo siempre me he sentido Sumamente identificado Con eso O sea Caribeño Cubano O sea Latino O sea Es una cosa Que creo que llevamos Muchos de nosotros Oye Tú también bailas Súper bien O sea Tú que hablas De mis videos Bailando Y tú casi puedes En bola Con una pesa Aquí Bailando Para abajo No, no, no Pero eso era yo Yo O sea Yo que soy un payaso Me puse ahí En lo que estaba haciendo Haciendo ejercicio Me puse a bailar Dios mío Ese videito Con la pesa No Me sigue persiguiendo Por Dios No, pero bueno Estuvo bueno Está bueno Y si uno está bueno Pues muestre ¿Sí o qué? Mira Y te pregunto Te pregunto algo ¿Cuál ha sido Cuál ha sido así De los proyectos Después de mi corazón Insiste Después de mi corazón Insiste Los proyectos que A ti como actriz Te han marcado Que tú dices Esto fue un momento Para mí Así Sumamente especial Inolvidable Algo que te marcó Pues muy bien Yo creo que Definitivamente Y creo que la gente Lo sabe Definitivamente Creo que fue Sin Senos No Hay Paraíso La primera temporada O sea Hace 12 años Que hicimos Sin Senos No Hay Paraíso Este sí Definitivamente Hubo como un antes Y un después De eso Y es muy loco Porque cuando yo terminé Sin Senos No Hay Paraíso Vino Pobres Niños ricos Pobres padres Y después viene Mi corazón Insiste En el 2011 O sea Ya hace añitos Y después de eso Vino un proyecto Aquí en Colombia Y aquí muy para México A ser El Señor de los Cielos Este Que fueron tres temporadas Que estuve con Con el Señor de los Cielos Y estando allá Terminando Me entero De que van a ser otra vez Sin Senos No Hay Paraíso Y yo O sea Ocho años después Es como si en este momento De verdad Nos llama Y nos dicen Oye Si estamos pensando En una segunda temporada De mi corazón Insiste Se le medirían Y uno Pero lo que pasa Es que Sin Senos No Hay Paraíso Fue una cosa Tan Tan grande Oye Eso paralizó Eso paralizó Todo Sí ¿Sabes por qué? No me acuerdo De mí Estaba como Muy adelantado De su tiempo No sé cómo Cómo explicarlo Pero era como Novedoso Yo creo que era como O sea Era un tema súper tabú O sea Hasta el momento Siempre las protagonistas Eran como las niñas Buenas Virginales Bla 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 Esta protagonista Era una carajita De 16 años Eh Prepar Exacto Entonces la gente Era como What O sea ¿De qué me estás hablando? Que la protagonista Tenga 16 Y como así Que los narcotraficantes Entonces Es un tema Muy fuerte Y yo creo que ese fue El gran éxito De la historia Totalmente Y además que habla Habla de Una realidad Que al final del día O sea Yo creo que tenemos que Esos películas Que hablan de realidades Que no todo el mundo Tiene La valentía de decir ¿Me entiendes? O sea Y de contar a través De la pantalla Yo Mi respeto A los creadores del show A ustedes como elenco A Telemundo Por apostar por ella Total O sea Fue 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 A ti ¿Qué te gustaría hacer? O sea Si te llegara ese proyecto Como de actuación ¿Qué te gustaría hacer? O sea Como qué tipo Qué género Qué historia Es que es una muy buena pregunta Porque yo Yo estoy entre Me encantaría Un reto Así Que requiera Una O sea Una transformación Física No solamente Física Sino también De personalidad Una cosa Me encantaría Un reto Porque siempre Siempre me ha llamado Atención Ese tipo De personajes ¿Me entiendes? Doble personalidad Bipolar O sea Una cosa No sé Una cosa Bien 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 retante Para mí Me encantaría El reto Pero también Hay algo De la comedia Que siento Que A mí me fascina La comedia Cuando se hace Con gusto Y se hace bien Y se hace bien Exacto Y la fusionas Con otro género Porque yo creo Que la comedia Con acción O la comedia Con drama O la comedia O sea Las comedias oscuras O cosas así A mí me encanta El sentido del humor Y siempre he querido Como hacer Una comedia Que La última que hiciste Fue comedia Sí, ¿verdad? La última que hice Bueno, en Netflix La última que hicimos Fue comedia Que la segunda parte Viene ahora El 20 de julio Ah, ya El otro mes El otro mes Viene, sí La segunda parte Así que Bien Ahí los fanáticos Tienen que estar Super pendientes Porque ya se viene La segunda parte Oye, qué chévere Mira Y yo sé que no puedo Tenerte en este live Yo sé que no puedo Tenerte Mi hermano Que acaba de entrar Yo sé que no puedo Tenerte en este live Salúdame Toda Toda la noche Pero ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo próximo Para ti? Yo quiero decir que Admiro mucho Y respeto mucho Tu relación con Seba Lo tengo que decir Porque O sea, me parece Que en esta industria No se ve No es común No es común Ver a una A una pareja O sea Mantenerse así firme Y construirlo Tan lindo Que ustedes han construido It's amazing Ay, Miguel Muchas gracias Muchas gracias Porque Sí, es del 2000 Yo ya estaba con Sebastián Cuando hice Mi corazón insiste Claro Y Sebastián Como te decía Estaba en proyecto aquí Y le daban permiso Una vez al mes Porque a mí no me daban permiso Entonces él pedía permiso Una vez al mes Él llegaba El viernes En la mañana Me acompañaba a grabar Todo el viernes Todo el sábado Y el domingo Se iba en la noche O sea Y nos vimos Cinco veces Durante Durante las grabaciones Entonces Sí, hemos pasado Por cosas chéveres Pero Muchas gracias La verdad Sí Estoy orgullosa De mi relación Como debe ser Por supuesto ¿Y qué viene? Algo para ti ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que te visualiza? Viene 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 un antagónico Este Que me lo estaba soñando Hace mucho tiempo Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Jen Porque Pues Yo llevo con Telemundo Varios Varios años Pues con esta familia Tan increíble De verdad que amo Yo a Telemundo lo amo Y vengo protagonizando Con ellos hace full tiempo Y no sabes Cuando yo terminé El final del paraíso Yo decía Ay, qué rico Qué rico hacer de mala Qué rico estar en la posición De la mala Y hacer sufrir a la buena O sea, ya estoy cansada De llorar Y de tanta vaina Este Y me llamaron Para Para un Dime O sea, no Te dije Que viene un antagónico O sea, yo Estoy sorprendido Pero de la mejor manera Porque I see you doing it Yo estoy bien curioso Con ver eso Honestamente Yo también Pero bueno Vamos a ver Ahorita obviamente Por todo el tema Del virus Y toda la cosa No Todo está súper quieto Todo está súper súper quieto Este Así que seguimos en cuarentena ¿Ustedes todavía también Están en cuarentena? Sí Sí ¿Sí? También Y además Ahora con O sea Las cosas Como están ahora O sea Ya empezaron A reabrir Algunas producciones Pero tomando Todas las precauciones Necesarias Y de verdad Que nuestra industria Por mucho tiempo Cambió O sea Ahora De ahora en adelante En comparación A lo que estábamos Acostumbrados Pues ya La cultura Uy sí Sí Todo Todo va a seguir cambiando Vamos a ver Hasta cuándo Hasta cuándo dura esto Oye Le quiero poner otra canción De las tuyas Que me gustan Dale Espérate Las que tú quieras Las que tú quieras Ahí no estaba tratando De hacer el acento O sea Eso For the record No, no Y que no No, no Tranquilo Es que ahí no estaba Claro que sí Y le sale bien El parce No, pero ese no El acento Esto ¿Cuál vas a morir? Que me gusta Porque es una frase Que usamos mucho nosotros Es que creo que Arranca como con un videito Ah sí Ya sé cuál es Ya sé cuál es Ya sabes Por lo que te acabo de decir ¿Cierto? Ya escuché el intro Eso me gusta Venga Que rico Esta canción es buenísima Que rico Ay, qué rico Cuenta la historia de esta Me gusta Qué rico Detrás de las canciones Bien, yo estaba Yo estaba en el estudio Nuevamente con Matthew Porque Matthew y yo Por ser Dios mío Cada vez que nos unimos Sale algo Muy chévere Y estaba Ese día que en el estudio Estaba Parruco Ajá Estaba yo Había como un grupo de gente Como seis, siete personas Y empieza a empezar Matthew empieza con los acordes Y empezamos a A talalear Y yo veía que la gente hablaba Y nosotros Cantábamos al guito Y la gente en su mundo Pero cuando empiezo O sea Pero si saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Ahí Matthew hizo así Ajá Y la gente Y ahí yo empecé a ver Las miraditas Y como que por ahí va Por ahí va Y nos metimos al estudio Empezamos a grabarla Y a desarrollarla Mucha gente lo no sabe Pero Parruco fue Una gran parte De ese De ese proceso Sí La canción inicialmente Iba a salir con él Y pues Por cosas de la vida No sucedió así Ok Y terminamos invitando A Charlie Black Que es el El que canta Flip it like a flip it Grand Flip it like a flip it Ajá La gente Y que Carmen Tiene ganas de rumbear Pues claro Tres meses de cuarentena ¿Quién no quiere salir a rumbear? No, yo tengo unas ganas De Tengo que Yo bailo solo Yo bailo todo No sé por qué Ya quiero Que ya quiero Pero esa canción Es buenísima Y entonces Después de ahí La grabaron Y después de ahí La grabamos Y además Charlie no podía viajar Para acá Tuvimos que mandar Un grupo de filmación A Jamaica Y en lo que Él estaba grabando El video En Miami Él estaba grabando Su parte En Jamaica Y así fue que Logramos hacer La colaboración visual Wow No te veo Todo fue a la distancia Todo fue Todo fue a la distancia Eso fue una experiencia Nosotros cerramos Un motel Agarramos un motel Sí Se ve En Miami En Miami Y ese motel Fue nuestro Un día completo Y esa parranda Que tú ves ahí Eso no es actuado De verdad Era de verdad Nosotros estábamos ¿Me explicas la viejita? La viejita es lo máximo La viejita es un show O sea La viejita se la pasaba De cuarto en cuarto La viejita tenía más energía Que nosotros Yo decía Está viejita Pues yo No es posible Se le notaba Se le notaba La señora tiene demasiada Tiene demasiada sabrosura Muy O sea Es que muy Muy O sea A mí me encantaba Desde que Daniel Durán Que es el director De ese video Me mostró A Me mostró A la viejita esa Yo me enamoré De una De una Sí Sí porque No queríamos hacer lo mismo O sea Típico La 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 Perfecto Está bien Pero No sé Queríamos hacer algo Distinto Y creo que Y creo que eso fue súper importante A mí de las cosas que me gustan Bueno la canción es buenísima Alguien por ahí decía Es que las canciones de Giancarlo Son contagiosas Eso es O sea Tienen de verdad Algo que te contagian Como que se te quedan ahí como Tin 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 Que Un cantito O sea A mí me encantan las cosas que Que uno O sea Que uno puede Que se le quede en la cabeza Y es fácil para cantar Los seres humanos Somos O sea Estamos Nos gustan los patrones O sea Los patterns O sea Si tú ves La música son patrones O sea Los versos Uno con el tres Y dos con el cuatro O sea Los versos son de ocho compás Así que vienen Vienen en grupos de dos Después el coro Viene en grupos de dos Los repites dos veces Y ya la gente lo escucha la primera vez Y cuando se los repiten la segunda vez Ya se la saben Entonces Claro Gian Están diciendo que El micrófono Está como molestando un poquito Ay Ay ahí Lo sigo tapando Deja de tapar el micrófono I'm sorry guys Mira como me gritan Ya ya les dije chicos Mira como me gritan Gian Carlos Todo el mundo Carmen Carmen dile Y yo ya Ya le dije Ya le dije Perdón Perdón Disculpe Es la emoción Es la emoción Yo soy horrible Tengo el teléfono agarrado así Ay Dios mío Ay Dios mío Mi Jenny ¿Ahorita dónde estás? ¿En Miami o en Los Ángeles? Estoy en Miami Estoy en Miami Que gracias a Dios Pero tú vives en Los Ángeles Yo vivo en Los Ángeles Pero Por la pandemia Pero yo siempre vengo Todos los meses vengo Porque mi familia está acá Y Y Y nada Ya me estaba volviendo loco Me estaba volviendo loco No podía más Porque Yo soy una persona muy familiar ¿Me entiendes? Tú lo sabes Y no O sea Estar lejos de Por primera vez en mi vida Yo nunca me había perdido un cumpleaños de mi mamá Nunca me había perdido un cumpleaños de mi papá Nunca 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 Y pues nada Pues así Me tocó esta pandemia Ponernos creativos y le hacíamos videos para su cumpleaños y otras cositas Pero bueno ya estamos acá Juntos Bueno Por si tú eres súper familiar Oye salúdame a tu papá Te amo Te amo Te amo Te amo Ay yo lo adoro Yo lo adoro Yo lo adoro De verdad que sí Siempre estando estaba contigo Para todas partes Mientras grabábamos O sea Muy bacán Totalmente Mira Carmen Protagonice un video Con De Jen Hágale No lo digas en público Porque Yo voy a subir esto al feed Lo tengo grabado Cuando quiera Víjito Cuando quiera Usted sabe que con todo el gusto Ya me declaré fan de sus canciones De su música Así que Ya la cosa no es mía Eso ya es allá Ya no 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 Va a ser tuya Porque va Ya Va De que va Pero así se va a resultar Sí 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 Tiene que ser Movida O sea Para bailar Para usar Sin su alonga Sin su alonga Ven Hablemos de la última Venga yo le tengo que poner Espere Hablemos de la última Que también me parece lo máximo ¿Cómo te ha ido con esta? ¿Con cuál? Porque es la primera vez Con Water Porque es la primera vez Que hacen como el video O sea cuéntanos la experiencia Porque no se podía grabar Un video como tal presencial Exacto O sea no podíamos grabar Un video como tal Entonces lo hicimos Estilo cuarentena Pero le está yendo increíble O sea esta es la primera vez Que yo lanzo una canción En inglés O sea yo nunca había lanzado Un proyecto en inglés A pesar de que O sea Siempre Que tú hablas perfectamente O sea El inglés es tu primer idioma ¿No? Sí o sea yo Nací y me crié En Estados Unidos ¿Me entiendes? Pero Pero También me siento 100% latino Y siempre Nuestra carrera Ha sido en español Pero es primera vez Que lanzo Una canción En inglés Y le tuvimos que poner Español Porque yo Yo creo que O sea yo Yo cuando estoy con Yo siempre lo digo Yo cuando estoy con Mis amigos latinos Me doy cuenta De que tan americano soy Y cuando estoy con Mis amigos americanos Me doy cuenta De que tan latino soy Entonces Y yo digo Hey Si ellos me ven Como americano Y ellos me ven Como gringo Digo si ellos me ven Como americano Y ellos me ven Como latino No sé cuál de los dos soy Y yo creo que Hoy en día Es un superpoder Que ser ambos ¿Me entiendes? O sea Y llevar nuestra cultura Y nuestros ritmos Y nuestros sabores Y nuestro lenguaje A otros lares Y a otras culturas Y o sea Yo para mí La cultura americana Y la cultura latina O sea Hay mucha división Mucha división Y cada día Es menos La división Gracias a Dios Gracias a la música Gracias al arte Pero cualquier granito De arena Que podamos aportar A esa unión Pues por supuesto Que lo voy a hacer ¿Entiendes? De largo que sí Y esta canción ¿Qué es eso? ¿Ah? Que esta canción De Water es eso Venga Obviamente yo me canto El pedacito en español Tú hablas inglés En lo máximo Tú hablas inglés Estoy en eso No Me da un susto Hablarlo en público Y me bloqueo Quedo así Hi Ay Ok Ok A ver pues ¿Ves? ¿Ves que sí tiene esa parte Esa sabrosita? No Seguro Y después de ese ganchito Cuando cae ese beat O sea Esa canción es para bailar Familia A todos los que A todos los que están conectados Con nosotros Si no lo han escuchado Tienen que escucharla Water Está disponible en todos lados O sea Se hizo con mucho amor Con mucho cariño Y para verano Es perfecta O sea El ritmo Cuando después del coro Esperen el ritmo Cuando ese bajo entre O sea Esa cadera Se va a mover Que si no la tienes bien puesta Se te va a caer Se te va a caer Se te sale Y baila sola Se te sale Shakira Sí Total Total No La canción de verdad Que está muy chévere Y estuvo muy chévere Lo del video Porque era lo que te decía O sea Es de partes Porque ajá No se puede grabar Un video presencial Sí Que sale Carmen En el video Ah no Mentira Perdón Perdón No Verdad que sí Verdad que no No pero va a estar en el próximo Verdad que no mandó su video Verdad Ay no El tratamiento no me colaboró Parse No me colaboró Parse Parse No sea así No sea así Parse Entonces que Ay Dios mío Ay Miren Mami Te adoro Ha sido un placer Este Verte aquí Porque pues Regularmente nos hablamos Ya sea por Instagram O por Whatsapp Este Pero siempre estamos ahí como pendientes El uno del otro Pero de verdad Tener la oportunidad de estar aquí De darle un poquito De cariño a los fans Que de verdad que siguieron Mi corazón insiste Por tanto tiempo Que sigue siendo de sus novelas preferidas Que pedían este live Y te agradezco pues que me hayas invitado Porque de verdad también lo quería hacer Y como recordar toda esa época tan bonita De mi corazón insiste Mi vida a ti O sea te agradezco a ti O sea yo lo estaba diciendo al principio Yo no puedo creer que nos demoramos tanto En hacer un en vivo O sea I can't believe that O sea pero Pero te adoro Te respeto Te aprecio Tú sabes que Pues yo Yo siempre voy a estar ahí por ti Cuando Cuando sea que necesites Lo que sea Tú lo sabes Tú lo sabes Y pues nada O sea Ya saben Si yo vuelvo a hacer novela O sea A mí me encantaría que fuera de la mano De esta De esta primera actriz Ay Nige Muchas gracias Está bonito Y te mando un beso Y aquí estamos mi amor Para lo que necesite Siempre apoyándote Pendiente de ti Que Water Siga siendo todo un éxito Ya la gente lo sabe Que la encuentro en todas las plataformas Está buenísima para bailar Como toda tu música Amén Este Te mando un beso gigante Un beso y abrazo gigante Para toda tu familia Que los quiero mucho Y bueno Aquí nos estamos viendo Gracias a toda la gente Que se conectó A todo el mundo De verdad que sí Gracias Yo sé que Nos fuimos en un viaje Aquí hablando Pero los apreciamos Y gracias por conectarse Con nosotros Los queremos De verdad que sí Así es Un beso gigante Mi vida Un beso mami Te espero mucho Te adoro mi amor Chao Yo también Chao Increíble Bueno familia Se les quiere Ya saben Water Está en todos lados Ya Escucharon a Carmen Que va a A protagonizar Un video nuestro Les dimos nuestra palabra Que así Eso va a pasar Que eso va a ser Y pues nada Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Chao